Bueno, pues Egunon, buenos días a todos y a todas. Sean bienvenidos a esta jornada de la Red Rural Nacional titulada Intercambio de experiencias entre emprendedores rurales en el País Vasco. En primer lugar, presentarme. Yo soy Esther Cantón Serrano, antena regional del País Vasco y la comunidad foral de Navarra. Y en el evento de hoy seré la dinamizadora. Sin más nada, darle paso a mi compañero Óscar, que os explicará cuatro cuestiones del chat y de una dinámica inicial que realizaremos. Hola, Egunon, buenos días. Soy Óscar Velasco, soy la antena regional de Castilla y León y estaré realizando el apoyo técnico de mi compañera Esther durante la jornada. Lo único que os explicaros es que para favorecer el desarrollo de la misma solo están habilitados los micrófonos de las personas que participen en las mesas en el momento en que participen. Y la forma de realizar preguntas será a través del chat, por lo que es recomendable que todos lo tengáis abierto. Para realizar las preguntas, os pediría que lo hagáis a través del chat eligiendo la opción que pone mandarlo a todos los panelistas y participantes para permitir que todos los asistentes podamos ver la pregunta realizada, ya que si no cambiamos esta opción, las preguntas no podrán verse nada por los asistentes. Así que si ahora lo podéis cambiar todos en lo que lo estoy diciendo, pues sería estupendo porque así ya solucionaríamos ese problema. Y también quiero informaros que a través del chat vamos a compartir una serie de enlaces relacionados con la jornada, entre los cuales habrá varios enlaces a una herramienta de participación que es el Mentimeter, que permitirá un poco ir conociendo todos los participantes, de dónde venimos y un poco una serie de datos. Iré compartiendo estos enlaces en el chat para conocer vuestras impresiones y sí que deciros que a lo mejor la primera diapositiva de algún problema con algunos navegadores. En general, el Explorer da problemas. Entonces, si podéis abrirlo con cualquier otro, en principio bien. Todas las demás no hay problema. Y simplemente, pues nada, que aprovechéis la jornada y os dejo con Esther para iniciarla. Muchas gracias, Óscar. Y nada, pues daros otra vez las gracias por la participación y a los asistentes también. Y nada, doy paso a mi compañera Enar de la Red Rural Nacional, que nos va a explicar brevemente la estructura y objetivos de la jornada y qué es la Red Rural Nacional. Adelante, Enar. Hola, gracias. Gracias, Esther y gracias, Óscar. Muchas gracias en primer lugar a todos por inscribiros y por mostrar interés en esta jornada. Como Esther comentaba, yo me llamo Enar Martínez y formo parte del equipo de la Red Rural Nacional. Y bueno, un poco para los que no conozcáis lo que es la Red Rural Nacional, es una plataforma de comunicación, intercambio de experiencias, un foro de debate, en torno a todo aquello que está relacionado con el medio rural y con el desarrollo rural. Nuestro objetivo es que las políticas relacionadas con el desarrollo rural lleguen a aquellas personas que puedan ser potenciales beneficiarios o beneficiarias y que estén interesadas en las mismas y también, en la medida de lo posible, ayudar a la implementación de ellas en el medio rural. La Red Rural Nacional existe porque el reglamento FEADER, del fondo FEADER, obliga a ello. Esto quiere decir que cada Estado miembro tiene una red rural como la nuestra, pero homóloga en ese país. Concretamente en España, la Red Rural Nacional se enmarca dentro del Programa Nacional de Desarrollo Rural. La Red Rural Nacional está formada por una asamblea, cuyos miembros podéis encontrar en un salón, en el apartado de quiénes somos y que pueden ser, por ejemplo, OPAS, cooperativas, entidades del tercer sector, etc. Puedes encontrar este listado en la web, pero en el apartado de quiénes somos. Principalmente desde la Red Rural Nacional trabajamos en sistemáticas. La innovación, la juventud, el medioambiente y el cambio climático, la despoblación, el emprendimiento y la dinamización y las mujeres. Para trabajar sobre estas temáticas, hacemos diferentes actividades. Entre ellas se encuentra, por ejemplo, la organización de intercambios entre grupos operativos y proyectos innovadores, jornadas temáticas, promovamos grupos de trabajo, organizamos cursos de emprendimiento que son abiertos y gratuitos y están enfocados sobre todo a emprendimiento en el medio rural, que es la temática de esta jornada. Hacemos también difusión de buenas prácticas y de proyectos que consideramos interesantes a través de jornadas y también a través de publicaciones. Hacemos publicaciones de temas específicos que también podéis encontrar en nuestra web y, bueno, pues, un amplio gánico de temáticas. Ya sea desde innovación, biodiversidad, pues, buenas prácticas, por ejemplo, de nuevos pobladores, es una de las últimas que hemos hecho, etc. ¿Dónde podéis encontrar toda esta información? Os facilitaremos los enlaces a través del chat, pero, principalmente, tenemos toda la información centralizada en nuestra página web. Ahí podéis encontrar los eventos en un calendario y podéis ir, pues, viendo lo que vamos organizando en los próximos meses y semanas. También esta información se distribuye a través de nuestras redes sociales, que tenemos Twitter, Facebook y YouTube ahora mismo. Tenemos un buen team mensual que os podéis inscribir a través de la página web, en el que también vamos informando de estas actividades. Una revista trimestral sobre diferentes contenidos del medio rural y las publicaciones que ya he mencionado previamente y que también están abiertas de manera gratuita en nuestra página web. Bueno, para marcar un poco más la jornada, explicaros de dónde viene esta jornada, ¿no?, como el porqué de esta jornada. En febrero realizamos una... publicamos una publicación, un estudio, sobre casos de emprendimiento de nuevos pobladores, de personas que se habían ido del medio urbano a emprender al rural. Esta publicación la presentamos también en una jornada y hubo participantes de toda España, los proyectos eran de toda España. Y ahí nos dimos cuenta que a través del chat y de las preguntas que se lanzaban a los ponentes, había un interés y una necesidad en la situación concreta del emprendimiento de las comunidades autónomas. Y esta jornada debió un poco, pues, de ese interés y de esa participación de los asistentes y es por eso que decidimos realizar estas jornadas de emprendimiento, específicamente las comunidades autónomas. No obstante, si tuvieseis interés en esta jornada que menciono, podéis encontrarla en nuestro canal de YouTube y podéis verla. Esta jornada se enmarca, esta jornada de País Vasco, se enmarca dentro de un ciclo de jornadas de emprendimiento de las comunidades autónomas. Estamos realizando una jornada por comunidad autónoma y podéis encontrar información sobre esto en nuestro audio si estéis interesados en alguna otra y si conocéis a alguien que pudiese estar potencialmente interesado. Los objetivos que percebemos con ese tipo de jornadas es que podáis conocer de primera mano las experiencias y las evidencias personales de las personas que están emprendiendo para que conozcáis tanto la variedad de sectores como que se pueden emprender, como, por ejemplo, las problemáticas específicas y cómo han ido a estas personas superándolo o afrontándolo. También para que se pueda tejer red entre los proyectos de las comunidades autónomas y a fin de cuentas, pues, que se puedan conocer los diferentes proyectos y las diferentes personas que están en esta situación. Para ello, esta jornada va a tener dos mesas de experiencias. La primera van a ser casos que están en una fase más inicial, que está todavía empezando un poquito más, está arrancando, y la segunda mesa va a estar enfocada a proyectos que están un poco más asentados para poder tener como esa doble visión de lo que es el emprendimiento. Y, por último, de nuevo, animaros a participar, a levantar las preguntas por el chat o, bueno, cualquier cuestión que tengáis duda o que queréis reflejar, la recogeremos en el mismo. Y, de nuevo, agradeceros que hayáis mostrado interés en esta jornada y deciros que la aprovechéis un montón. Y, nada, sin más, le doy paso a mi compañera Esther para que os pueda explicar el programa de antenas regionales. Muchas gracias, de nuevo. Muchas gracias, Enar. Pues, paso a compartir un folleto dinámico que se realizó para explicar el programa de antenas regionales. Disculpad un segundín. Estas cosas del directo. Bueno. Yo creo que ahí se ve, ¿verdad? Sí, se ve bien. Bueno, pues, explicaros eso que se ha realizado un folleto dinámico donde se explica un poco qué es el programa de antenas regionales. Mi compañero Óscar os mandará el enlace a través del chat. Y aquí, en este folleto, podéis encontrar qué es el programa de antenas regionales. Pues, es un proyecto que empezó en noviembre de 2020 y somos nueve técnicos denominados antenas regionales que trabajamos coordinadamente y que nos distribuimos por todo el territorio dando asistencia técnica a la red rural nacional. Como veis, en mi caso estoy situada en Vitoria, en el País Vasco y aquí tenéis mi contacto, tanto los correos como el teléfono. Otros compañeros como Óscar está en Castilla y León, en Valladolid. Aquí tenéis también su contacto. Otro compañero, Antonio, que lleva Galicia, Asturias y Cantabria. Sandra, que lleva Andalucía y Extremadura. David, que lleva Valencia y Murcia. Carmen, que lleva Aragón y La Rioja. Carmina, perdón. Carmina, que lleva Cataluña y Baleares. Y, por último, el compañero Adrián, que lleva Canarias. Los objetivos de este programa es aproximar y adaptar las actividades de la red rural nacional a los territorios rurales, facilitar el desarrollo de las actividades de la red rural nacional y de sus áreas temáticas en cada territorio y recopilar información de las necesidades territoriales para conseguir un mayor impacto en la población local. ¿Por qué existía esta necesidad del programa de antenas regionales? Pues, por necesidad de acercamiento al territorio de la red rural nacional, ya que había un bajo impacto en estos territorios. También porque es el único país con un único PDR en el contexto europeo y sin presencia regional. Las actividades que realizamos, pues, identificación de agentes dinamizadores del medio rural, organización de jornadas y de participación como en esta que estamos, tenemos otras actividades como recopilación de noticias y buenas prácticas para su difusión y creación de redes y, por último, aquí en el folleto podéis encontrar las redes, los enlaces a las redes sociales de Facebook y de Twitter. Os animo a que entréis a verlo, que está muy chulo. Y nada, sin más, Oscar, si quieres pasamos a ver las respuestas del Mentimeter. Sí, buenas, de nuevo, buenos días. He compartido en el chat hace un momento los accesos para que se vayan para que vayan poco a poco contestando las preguntas y, bueno, pues, no sé si a la gente le ha dado tiempo aún a ir contestando. También es verdad que esta primera daba problemas a la hora del explorador porque en algunos no iba correctamente, en algunos exploradores. Pero, bueno... Vamos a esperar un poco. Si quieres, refresca por si acaso alguien ha contestado. Refrescando. Parece que no va muy rápido. No nos... Hay algún puntito por ahí sí que nos lo... Algunos de fuera, otros de la zona de Álava. Bueno, le damos a otra vez y ya creo que pasamos a la siguiente porque es verdad que esta daba problemas. Entonces, es muy probable que mucha gente haya tenido algún problema a la hora de poder, digamos, interactuar con ella. Bueno, algunos puntillos más y que se están viendo. Bueno, vamos a pasar un poco a qué rango de edad se encuentra. Aquí la gente sí que todavía yo creo que puede seguir indicando más o menos por dónde se encuentra en los rangos de edad, aunque la mayoría está entre 36 y 50. Sí, de 36 y 50. Bueno. Venga, animaros. Hay un poquillo... Sí. Refresca otra vez por si acaso. Esta no hace falta. Ah, esa mira. Sí, pues mayor y... Es la otra que tiene algún problema. Creo que es porque es nueva en el mentirito. Bueno, mayoritariamente entre 36 y 50 años. 60 años. Aquí, ¿en qué punto consideras que se encuentra tu proyecto? Pues hay bastante variedad. Mayoritariamente ahora mismo hay tres que aún no tienen proyecto, pero lo demás está también en que solamente una idea. y luego ya hay pues un poco también de todo. Hay gente, dos que llevan entre uno y tres años de actividad y luego hay una también de realizando trámites para ello. Bueno, va variando. Mira, sí. Hay ya dos que llevan más de tres años. Bueno, esto se va actualizando. Pero bueno... Es solo una idea. Entre solo una idea que tengo algún... que no tiene ningún proyecto hay bastantes más. Pero bueno, que se puede seguir votando y esto pues vamos viendo un poco el perfil de gente que está ahora mismo entrando en la en la jornada. Y podemos a lo mejor en un momento pasar a las... A la siguiente. Bueno, pues... Difícil, ¿no? La mayoría. Sí, hay una mayoría que considera que la oportunidad de emprender para los jóvenes en Euskadi y en el medio rural es difícil. Uno muy difícil y hay una persona que lo considera fácil. Podéis seguir dando vuestras opiniones. Porque bueno, luego... Luego os vamos a pedir, creo que ya estáis un poco votando, pues eso. Cuáles son las dificultades que veis en ella. ¿Los resultados se colgarán también? Sí, los resultados también se... Se colgarán en... Como exterioridad a la jornada se colgarán en el propio evento de la red rural nacional. Bueno, pasamos a la siguiente. Bueno, ¿cuál consideras que es el principal obstáculo de la juventud para emprender en el medio rural de Euskadi? Pues tenemos variedad, ¿no? Sí, sí. Hay... No saber dónde encontrar información sobre ayudas, asesoramiento, la brecha conceptual entre lo urbano y lo rural, importante. El acceso a financiación y la complejidad de los procesos para dar de alta las actividades. No tengo contactos, claro, importante para la hora de emprender. Financiación. Burocracia lenta, falta de coordinación entre administraciones y falta de asesoramiento. Imagino que desconocimiento, legislación y complicada burocracia en general, como en el resto de comunidades. Sí, eso es un poco lo que han salido en el resto también de jornadas de otras comunidades es muy parecido. Sí, también hay un punto de acceso a la... En general, no hay condiciones o una infraestructura... Perdón, Oscar, si me puedes dar un poquitín para abajo. Sí, sí, pero es que me más. A una infraestructura para que no sea tan burocrático el proceso de inicio. Bueno, pues pasamos a la última de las diapositivas. ¿En qué recursos conoces, tanto públicos como privados? Pues principalmente asociaciones de desarrollo rural. Líder, no conozco. Mira, pues en esta jornada se puede ayudar a que conozca. Bueno, pues nos ha servido para dar un pequeño inicio y bueno, os dejo de compartir ya y os dejo digamos con lo que es la jornada. Voy a... Vamos a pasar a... Sí, vamos a permitir a la primera mesa de emprendedores titulada Comenzando a emprender en el medio rural, problemas, dudas y soluciones. a ver si tenemos a nuestros participantes. Ya os dejo. Si os activáis el micro y... hola, buenos días. Buenas. Hola. Buenas. Buenos días. No sé si tenemos activada la vista de... Pues está bien. En mosaico. Oscar, un momentín. Sí. Sí, sí, está activada la vista de... Vale. Pues buenos días a los tres. Os voy comenzando, os voy presentando uno a uno y hacéis vosotros la breve presentación de vuestro proyecto, ¿os parece? Venga, empiezo por... Empiezo por Pachi Miranda Fernández de Cudeago que nos va a hablar sobre movilidad colaborativa en Basa Burua. Pues adelante, Pachi. Buenas. Hola, soy Pachi Miranda, vecino de Basa Burua, como ha dicho Esther. Y bueno, tras una experiencia llevamos compartiendo coche durante ya siete años, pues decido crear una aplicación móvil pues para compartir trayectos en coche en el medio rural entre las personas de las mismas localidades y comarca. Y bueno, esa es un poco la base. Entonces, en las zonas rurales hay muchas donde la conexión entre municipios no es muy buena o donde puede ser el transporte público pues por diferentes motivos no llega o tiene unos horarios inadecuados. En un principio se creó esta plataforma para compartir coche y ahora le vamos a añadir también información de las demás formas de movilidad que existen en el medio rural. Desde autobuses, vehículos de alquiler, bicicletas, tren y demás. Y eso sería un poco la base de... Es una solución o un servicio que se ofrece a las entidades públicas para que ellas a su vez accedan gratuitamente a sus vecinos y vecinas para que se la descarguen y la usen y entre ellas no hay ninguna transacción económica. Es una plataforma totalmente colaborativa donde no hay ningún tipo de comisión como en otras plataformas que bueno, de todos ya conocen. Eso sería la base. Muchas gracias Pachi por la presentación y ahora paso a Ari Chibáñez de TUSIA con Proyecto Poblarte Creadores de Ficción que es un medio de comunicación de Bernardo. Adelante Ari. Muy buenas. Sí, nosotros somos TUSIA una compañía de creadores de ficción y bueno, el proyecto por el que Red Rural Nacional nos ha invitado principalmente en esta mesa principalmente es Poblarte, ¿vale? Más allá del resto de trabajos que realizamos que tienen que ver con las artes escénicas, realización de animaciones, guiones, etcétera, teatro, por supuesto. Es el proyecto Poblarte, el proyecto Poblarte pretende cerrar la brecha conceptual entre lo urbano y lo rural a través de la creación y la difusión de un nuevo relato rural, ¿vale? Entonces, establecemos dos líneas de trabajo, una que es una acción directa que tiene que ver con la puesta en marcha que se realizó en septiembre de 2020 de una emisora de Radio Comarca Al Cultural en Montaña Alavesa y otra con una acción indirecta, la llamamos así porque no revierte directamente en la comunidad en la que desarrollamos el proyecto, pero pretende difundir ese nuevo relato a través de un espectáculo teatral en las grandes ciudades. Pues muchas gracias, Arins. Y por último tenemos a David González de Sustrayac que nos hablará sobre regeneración de agrosistemas de Nálaga. Gracias, David. Pues nada, muchísimas gracias a vosotras por la invitación a esta jornada tan interesante. Bueno, lo dicho, formo parte de Sustrayac Habitat Design que somos una cooperativa que desde el año 2016 nos dedicamos al diseño, a la implementación y al asesoramiento de proyectos agroecológicos pero con una base potente como basados en el diseño de permacultura y en herramientas de agricultura y ganadería regenerativas. Formamos parte también de la red de economía alternativa y solidaria de Reas y Euskadi y en los últimos años también venimos desarrollando un trabajo importante de desarrollar modelos económicos viables para los entornos rurales basados en el aprovechamiento de los recursos locales de una manera sostenible y desde un punto de vista de economía social y solidaria. Pues muchas gracias David. Bueno, ahora voy a comenzar a haceros preguntas. Podéis ir contestando si queréis os doy más o menos un poco el orden para que vayáis podéis aportar entre vosotros esto que sea un debate abierto totalmente. La primera pregunta que os quiero realizar es que ¿qué motivo os llevó a querer emprender en el medio rural? Seguimos en el orden que habíamos empezado si quieres Pachi. Bueno, esta es la segunda empresa que hago en el mundo rural ¿vale? La primera pues bueno yo soy de Pamplona y fui a vivir a una localidad pequeña donde bueno ahí me junté con otra gente y ahí pues creamos una empresa de acción cultural. de ahí bueno con los años surgió esta ¿no? Pero ¿por qué crear? Bueno yo creo que debemos ya que vivimos en el mundo rural también tenemos que crear un tejido en el mundo rural pues para que sea más atractivo para que venga gente la gente o sea se hace población y con eso pues lograremos también que esos servicios también lleguen o se queden y no se vayan entonces bueno eso es un poco el motivo En nuestro caso bueno buenos días a los otros dos que con Terzulio Sadeviz y Apachi que ya hemos coincidido en varios foros nos conocemos de aquí tiene que salir una buena amistad en cualquier caso en 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 el caso de Tuxia y del proyecto Poblarte era algo que ha surgido de forma natural por un lado mis dos socios Miguelón y Marta viven en Bernedo desde hace muchísimos años y bueno ellos lógicamente cualquier proyecto que se planteen pues partida de ahí del lugar donde residen ese es un vínculo natural con lo rural y en mi caso yo pertenezco yo vivo en Vitoria vivo a caballo entre Vitoria y La Gran que es otro pueblo montaña Alavesa que está 8 kilómetros de Bernedo entonces pasó casi la mitad del año en un sitio y la mitad del año en otro y ahora que tenemos la oficina en Bernedo pues todavía más entonces bueno fue algo que creció de forma natural no es que hayamos decidido marcharnos a lo rural en la búsqueda una oportunidad sino al revés era más querer dar una oportunidad al mundo rural para cambiar esa imagen y demostrar que desde lo rural también se pueden hacer cosas innovadoras en lo social incluso David en tu caso bueno en nuestro caso nos juntamos no sé personas que veníamos de ámbitos muy diferentes como eran pues yo que sé desde la arquitectura el paisajismo o sea las ciencias de la tierra en general la jardinería la agricultura y lo que nos unía era pues bueno venir de los movimientos sociales y de un análisis como un poco potente de la situación que estamos viviendo actualmente y como de la diferente confluencia de las crisis que estamos viviendo pues un deseo de aportar pues nuestro granito de arena para producir cambios en la sociedad y transformar lo que esté en nuestro entorno lo que esté al alcance de nuestras posibilidades para desarrollar nuevos modelos que sean sostenibles pues dentro de toda esta crisis crisis climática energética y social que estamos que estamos viviendo ¿no? el problema del cambio climático es un problema que nos preocupa mucho el despoblamiento rural nos preocupa mucho y todo este contexto de crisis solapadas nos parece que o para nosotros fue hace seis años cuando empezamos con todo esto un empujón para decir bueno pues vamos a a aportar nuestro granito de arena para hacer esas pequeñas transformaciones en la sociedad y generar pues esa realidad en la que nosotros queremos la que queremos vivir ¿no? Muy interesante pues os paso a hacer la siguiente pregunta ¿cuál ha sido vuestro punto de partida a la hora de iniciar vuestro proyecto? Es decir si teníais un ahorro previo una formación específica concesiones tierras o viviendas familiares o quizás por otros valores que queráis comentar no sé Pachi Bueno el inicio ha sido o sea al final el proyecto ponerlo en marcha han sido fondos propios así ha sido lo que ha sido programar diseñar y demás y puesta en marcha pues ha sido de fondos propios y esa ha sido la apuesta no sé más que comentar ¿en tu caso Ari? En nuestro caso sí lo que es la inversión económica más allá de lo que son las ayudas líder que ya han salido en la presentación previa y algunas cosas que dependiendo de los proyectos hombre pues vamos intentando conseguir de financiación pero está siendo lo que hace poco alguien nos dijo expresó como a pulmón sí también con medios propios como Pachi eso en cuanto a lo económico y en cuanto a lo humano pues básicamente el bagaje que tenían tanto mis compañeros en el tema de las artes escénicas que era el conocimiento y el bagaje que ellos tenían con muchísimos años de experiencia más de 25 y en mi caso pues una labor más comercial ¿no? y bueno pues es un maridaje que creíamos interesante y que podía dar buenos frutos aparte que nos llevamos muy bien porque nos conocíamos hace muchos años teníamos amistad de hace años entonces bueno y con eso nos hemos lanzado no hacía falta mucho más ¿y tú David? pues pues similar a lo que comentan los compañeros ¿no? pues de las experiencias previas que ya teníamos de manera profesional y de manera activista también pues nos pareció interesante el sumar todas esas experiencias y buscar esas sinergias porque de ahí pues entendemos que salen cosas como mucho más potentes ¿no? y nos permiten pues ver o alcanzar cosas que de manera individual no podríamos y eso pues lo teníamos muy claro que la forma tenía que ser la cooperativa ¿no? nos parece que encajaba muy bien dentro de nuestra seña de identidad y luego pues los comienzos pues fueron pues todo con fondos propios o sea no necesitábamos grandes inversiones y bueno pues tirando también de redes amigas y pues que nos iban dejando espacios en los que poder desarrollar nuestro trabajo pues empezamos un poco así desde fondos propios bien veo que más o menos todos parecidos ¿no? sí solo añadir perdona Esther que en nuestro caso que no lo he dicho creo también somos cooperativa digamos que tenemos la misma fórmula la misma estructura ¿no? sí vale otro así más o menos de ¿cuáles han sido los primeros pasos que estáis dando o que habéis dado para iniciaros? Pachi los primeros pasos bueno en mi caso bueno como ya venía de pues de hacer otros proyectos ¿no? pues y la plataforma surgió para dar solución a los problemas de movilidad pues bueno más o menos ya estaba clara cómo iba a ser y los primeros pasos fue el ir diseñándola y a su vez pues empezar a como a a difundirla y a que la gente la conociese ¿vale? yo estuve en un curso que era que era equivócate pronto y barato ¿vale? que bueno fue un taller y la verdad que de ahí salí con mucha o sea una idea muy clara ¿no? de antes pues bueno era lo típico ¿no? comprabas el local ¿no? llenabas de todo tipo de artículos ¿no? y venga y decidías abrir ¿no? y no sabías si la gente te iba a entrar o no te iba a entrar ¿no? entonces bueno ahí nos explicaron muy bien cómo no es una forma de vender humo no hubo ¿no? pero sí testar ¿no? antes de gastar lo ingastable fue un poco formación ¿no? en ese sentido eso es lo que busco también ha sido mucha información y cómo hacer y cuál iba a ser el modelo de negocio y demás ¿no? y tenerlo claro ¿no? a qué público se dirige y quién es mi cliente y quién iba un poco porque puede ser realizar un proyecto claro o sea va a dirigir a las personas que viven en el medio rural pero mi cliente no son ellos ellos son los usuarios ¿no? mi cliente son las instituciones públicas o las entidades locales entonces diferenciar eso bien aunque luego es un público que es el mismo público pero un poco eso formación y intentar pues eso que no que no se nos vaya la olla ¿no? en crear una mega ¿no? estructura y demás donde igual claro o sea la palabra se lo dice todo ¿no? equivócate pronto y barato ¿no? eso sería un poco ¿y en tu caso Ari? en mi caso me equivoqué pronto pero barato no sé porque esta porque esta no es la primera experiencia profesional de autoempleo que con la que en mi caso que intento poner en marcha en el mundo rural el caso de mis socios sí en su caso es la primera vez que digamos se ponen en marcha con un proyecto propio que tenían ganas y básicamente los primeros pasos que hemos intentado dar han sido establecer las líneas de trabajo primero organizar internamente qué íbamos a trabajar cada uno cuáles iban a ser las líneas de trabajo que íbamos a ofrecer a qué tipo de de cliente final ¿no? y de cliente intermedio porque en nuestro caso como en el de Pachi nosotros hacemos por ejemplo en el caso de lo escénico hacemos productos bueno y en el caso de Poblarte lo mismo ¿no? con la emisora nosotros lo que creamos lo creamos para la gente para crear comunidad para crear cohesión en el caso de lo escénico pues es lo mismo ¿no? al final creas una obra de teatro o creas un guión para unas animaciones o lo que sea y estás yendo a un público sin embargo en el caso de lo escénico tienes que pasar de alguna forma el filtro de los programadores de los teatros etcétera etcétera es decir hay un cliente real intermedio que es el que te tiene que abrir ese canal de llegar a ese público y en el caso de poblarte en la vertiente del medio de comunicación de la emisora de radio pues lo mismo ¿no? al final creas unos programas para la comunidad para los diferentes perfiles de la comunidad pensando en ellos pero si quieres dar sostenibilidad económica a esa parte del negocio lógicamente tienes que hay unos clientes ahí ¿no? bien sean del ámbito público o del ámbito privado digo del ámbito público porque al final también realizamos un servicio público en cierta medida ¿no? que es el de la información y la comunicación que era algo de lo que carecía la propia comarca y bueno los primeros pasos fueron estructurar un poco todo ese mare magnum de ideas y de cosas y centrarnos en cómo íbamos a organizarnos y bueno y poco a poco porque al final son estructuras pequeñas en el caso de Pachi todavía es más pequeña en el caso de David entiendo que son una cooperativa pero quizá también les ocurra un poco lo mismo entonces hay que medir muy bien los esfuerzos porque si no corres el riesgo de bueno pues de pisar en falso de tener que dar un paso atrás que primero es es contraproducente ¿no? para la propia iniciativa y para los que la conforman y segundo a nivel de imagen hacia el exterior tampoco transmite demasiada confianza entonces eso es lo que quizá hay que medir más o aquí en esta mesa si yo tuviese que aportar algo de qué hacer en los primeros pasos sería organizar bien qué pasos vas a dar para no tener que dar marcha atrás en ningún momento buen consejo David sí vamos muy en la línea pues coordinar o sea coordinarse muy bien pensar muy bien cuáles van a ser esos pasos o sea y en nuestro caso planificar muy bien o sea eso forma parte mucho de nuestro ADN o sea la planificación es absolutamente fundamental para nosotros y más hacia adentro dentro de la propia cooperativa cómo íbamos a hacer las cosas o cómo íbamos a crecer y bueno y mucha paciencia también y mucha fe y mucho pues confiar en que los pasos que vas dando pues son los adecuados y si no pues que cada error pues va a suponer un proceso de aprendizaje tremendo y muy valioso y ver todos los errores también como una gran oportunidad para poder crecer en nuestro caso fue muy importante también pues toda la labor de networking pues de de tocar muchísimas puertas de muchísimos agentes relacionados con el trabajo que nosotros hacemos y también muy importante en los primeros pasos toda esa labor de difusión por un lado el trabajo de redes sociales de divulgación también de hacer muchas muchas charlas en el territorio y mucha formación ¿no? para nosotros el tema de la formación es importante sobre todo cuando pues nuestras propuestas son un poco diferentes a lo que se suele trabajando cuando se suele trabajar en el sector primario entonces hacer mucha formación para explicar pues cómo son los procesos cuál es la forma de trabajar y que la gente lo vea y lo vea de verdad ¿no? y lo pueda y lo pueda tocar porque muchas veces es complicado el hacer esos cambios tan grandes como los que proponemos ¿no? pasar de un modelo convencional de producción de alimentos a un modelo agroecológico diversificado que sea viable económicamente pues bueno en ocasiones es difícil para la gente hacer todo ese proceso entonces pues pues hacerla a través de la formación y de la divulgación y de ese acompañamiento con la gente veo que coincidís ¿no? que planificación y formación sería algo algo básico ¿no? para iniciar ¿con qué dificultades os habéis encontrado? ¿y habéis encontrado solicitado asesoramiento ayuda? Pachi bueno dificultades al final pues somos pequeñitos y luego sobre todo es que no sé cómo hacen dificultades al final bueno pues cargas una mochila ¿no? y vas con tu proyecto y todo súper emocionado lo tienes que difundir la gente tiene que ver que lo que tú estás aportando el valor que estás aportando es un valor ¿no? que a Dios les les interesa muchas veces hay que tirar pues eso de esto es pequeño ¿no? al final en la barra o álava es súper pequeño y aquí te conoces todo el mundo y entonces vas buscando ¿no? pues quién trabaja en este departamento quién está aquí quién está allá ¿no? intentas entrar un poco más que enviando 87.000 correos electrónicos que no van a ningún lado ¿no? o sea es un poco una labor de pues esa red ¿no? buscar mucha gente que te ayude a difundir a darte a conocer el espiar un poco las redes quién está y no está cómo se hace aquí cómo se hace allá cómo puedo conseguir ir con este hogar o con esta otra persona es un poco ese campo ¿no? ¿alguna dificultad así específica que pueda señalar? específica a nivel de no sé yo creo que para mí es esa o sea más que si tú por un lado tienes tu idea tu proyecto y tú crees en eso y vas con eso lo demás es cómo hace llegar a la gente y que la gente vea que eso realmente es bueno para la comunidad porque al final los tres tenemos unos proyectos que van un poco abiertos a la comunidad no es algo específico de una persona le vale y a otra no es algo son cosas para la comunidad entonces esto es el inicio no hay unas rondas de startup de 400.000 euros donde te vienen y esto es muy pequeño y si las hay avisa y si las hay avisa es que por ejemplo en Valencia están los que hacen una especie parecida entonces claro hice una ronda de contactos unos chicos jóvenes de la universidad 400.000 euros contra eso o sea nosotros tenemos que buscar otros medios otras otras maneras de hacer porque no tenemos ese dinero que el dinero bien o mal ayuda bastante o sea acelera yo creo que acelera las cosas entonces pues bueno nosotros tenemos que ir por otros lados hay que ser como más cucos otro trabajillo hay que hacer ahí las pijocu de bajillo o ver quién es o sea no puedes gastar mucha energía en estar llamando tirando cañas cañas sino hay que buscar el pescado ese pues a por ese quién es o hay que hacer un trabajo que ese al final te va a ayudar también a que tu proyecto se conozca o que te abra más puertas porque no vale esto es lo que pienso yo bien bien Arit yo creo que a Apache le estaba le estaba costando definir algo como dificultad porque es un emprendedor rudo de los de antes acostumbrado a inviernos rurales de los de siempre eso es bien de dañar entonces lo asume como bueno pues esto es lo que me esperaba que le jodé no son dificultades es emprender claro eso es y en cierta forma tiene razón sí que es cierto y también lo ha comentado él y probablemente David igual que el otro día comentamos con Sergio en la prueba que estuvimos realizando y demás lo que más nos cuesta yo personalmente lo que más me cuesta en los foros empresariales en los que solemos estar o de emprendimiento es intentar que comprendan en esos foros en los que no deberían tener mucha dificultad para hacerlo que a nivel social a nivel agroalimentario a nivel también se puede innovar es decir parece que la innovación tiene que ir siempre vinculada estrictamente a lo digital a la máquina herramienta y es es un error gordísimo el plantear siempre las cosas así y quizá en nuestro caso sea el el mayor problema que nos hemos encontrado con el proyecto Poblarte que es el que la gente comprenda la dimensión social del proyecto ¿Puedo añadir una cosa? Sí Luego pasa una cosa también en lo en lo rural porque por ejemplo aquí en la zona nosotros también tenemos una zona que ahora se va a denominar como Mendialdea que coge desde Leiza hasta Casirurzo Oye eso está acogido eso está acogido Ya lo sé ya Ahí estáis vosotras Entonces bueno ¿Qué pasa? Se habló y es verdad que parece que lo rural los servicios que se dan son de segunda parece que lo que los servicios los buenos están en las ciudades y ahí están los profesionales entonces tenemos ahí como una especie de losa como para que tienes que demostrar más en lo rural esos servicios pues no son buenos Es a lo que nosotros nos referimos como perdona Pachi la brecha conceptual es que esa brecha conceptual y ojo que no afecta solo a digamos a la a la opinión que pueden tener en núcleos urbanos o en zonas más antropiezas donde habitualmente todo esto de emprendimiento igual si trabajamos a lo que sea sino que es un concepto que ha calado también muchísimo en el propio en la propia población rural en la rural en lo rural eso es sí entonces yo creo que es un trabajo interno que hay que hacer también de crear referencias de visibilizar referencias en el propio medio rural de que se puedan hacer cosas realmente innovadoras en muchos sectores incluso en el tecnológico también vámonos a poner en el pellejo del enemigo y y que para eso no hace falta irte a la ciudad es decir que en la mayoría de lugares y cada vez en más está llegando la fiebre están llegando los medios están llegando los servicios y si no hay que pelear porque lleguen porque realmente las posibilidades de desarrollar están en uno mismo y el vivir y desarrollarlas en lo urbano y lo rural debiera obedecer a una decisión personal más que una imposibilidad y a un hándicap de hacerlo desde los rurales y le cedo ya a David una palabra que está ahí pacientemente en tu caso ¿qué dificultades han encontrado? pues inicialmente el darte a conocer el que la gente te conozca y ya no solo que te conozca sino que deposite su confianza en ti es decir el conseguir el primer proyecto ese proyecto que sirva un poco de escaparate para decir oye mira hacemos esto 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 funciona se puede apostar por esto tiene sentido es innovador es rentable es productivo funciona y es sostenible entonces eso siempre ha sido lo más complicado y luego otra cosa que también nos ha dado nos ha dado mucha rabia en los inicios y nos sigue dando mucha rabia ahora es todo el tema de pues cuando participamos en concursos o en licitaciones es durísimo para la gente que empieza porque claro no tienes un aval económico detrás que ya te excluye de un montón de oportunidades y un montón de candidaturas y de procesos no tienes la experiencia que puedas aportar con lo cual también sigues estando excluido no sé esa parte me parece que sería interesante que se abriera un poco la oportunidad a gente que comienza o gente pequeña o proyectos pequeños que seguramente no tienen esa viabilidad económica o ese aval económico que lo pueda respaldar pero desde luego que sí que tienen la ilusión por un lado y luego la capacidad técnica como para enfrentarse a todos esos retos y esos problemas como para poder solventarlo de una manera vamos más que solvente o sea yo creo que ahí habría que darle una vueltecita a que pueda haber acceso a la gente pequeña a la gente que empiece a todo este tipo de procesos proyectos licitaciones etcétera tendrían que ser por invitación por invitación más que por las solvencias técnicas y económicas están muy bien pero tendría que ser por invitación porque igual se presenta mucha gente pero luego eso se surroga tal vez o sea que al final precarizan el trabajo bueno nosotros bueno estamos en la parte de cultura nosotros estamos con eso muy mal todo el tema de las bajas económicas a mí me me duele porque de la administración con todo el proceso de bajas económicas en las licitaciones al final lo que están llevando es a una precarización de la propia sociedad a mí me parece que es un tema doloroso me parece que es un tema hay que darle una vuelta y respecto a asesoramiento de ayuda ¿habéis acudido o habéis tenido asesoramiento de ayuda por parte de algún organismo personal? yo por ejemplo aquí bueno aquí está Cederna Garalur que es una agencia de desarrollo entonces ellos detectaron mi proyecto y a su vez lo detectaron otra agencia de desarrollo más tecnológica que es Dinavide que está en la zona de todo lo que es la sacana y entonces con ellos pues empecé de una forma un co-working virtual ¿no? que hicieron pues para más o menos uy Pachi se nos ha quedado se nos ha quedado bueno bueno si quieres seguir a ver si recupera vale vamos poco a poco en dentro de su ah mira pero si bueno ellos tienen contacto saben Pachi te estamos perdiendo un poco yo creo que tienes mala conexión si es que te hemos perdido un poco vale te hemos perdido como 15 o 20 segundos ahí vale ahí he contado demasiado pues bueno yo he tenido ayuda de mi proyecto lo detectó la agencia de desarrollo se llama Garaluz y de ahí luego en Sacana hay otra agencia de desarrollo que se creó pues desde una agencia de desarrollo más tecnológica entonces con ellos pues ellos me asesoran pues pues por ejemplo unas jornadas que hubo en la ambasía de de Mondragón pues que ellos conocían me dijeron vete allá y ahí podrás coger conocimientos para tu para tu proyecto alguna ayuda parecida aquí o tal o mira esto mira lo otro y con esta gente muy bien pero si siempre necesitas la gente sí es importante en en nuestro caso bueno con el desarrollo ideológico digamos del proyecto no no hemos no tuvimos en un inicio mucha ayuda de todas formas era algo que teníamos bastante claro en cuanto a todo el tema de tramitar por ejemplo los fondos líderes y así lógicamente aquí contamos con una figura que es la asociación de desarrollo rural o las asociaciones de desarrollo rural que en Euskadi existen como tal van por comarcas más o menos y bueno la verdad es que prestan cierta ayuda que se agradece a esos niveles porque si no pues probablemente estaríamos todos bastante bastante perdidos tendríamos que emplear bastante más tiempos y recursos en encontrar el camino sí que es cierto que luego una vez que empezamos a andar y concretamente cuando pusimos en marcha el proyecto Poblarte nos presentamos a una iniciativa que es la BEAN en la que también en la que coincidimos con Pachi y ahí bueno pues uno de los entre los proyectos que se seleccionaron o que fueron premiados estaba Poblarte y a partir de ahí sí que tuvimos y hemos tenido opción durante dos meses de realizar una incubación del proyecto que nos ha servido pues para hacer hincapié en igual en esos aspectos que teníamos quizá o que desde la la empresa que nos realizaba la incubación detectaba que teníamos quizá menos trabajados o que eran menos sólidos y esa empresa se llamaba Cocranet por cierto voy a mencionarlos porque la verdad es que han hecho un buen trabajo y son majísimos Santiago y Marina eso es un saludo desde aquí y bueno y ese ha sido básicamente los apoyos que hemos tenido el resto es casi más autoanálisis ver lo que te va saliendo en el camino ver qué deriva Tomás las derivas también son importantes porque a veces tú planteas una idea y seguro que mis compañeros de mesa también lo han vivido así derivas parciales claro si es una deriva total del proyecto es que de la idea inicial que tenías ibas por mal camino pero sí que hay pequeñas derivas parciales que al final hay que asumirlas como naturales que igual tú planteas pues algunos matices de una determinada forma y que luego el camino te va demostrando bueno pues que mejor de otra y bueno básicamente es eso ir aprendiendo también tampoco hay que fiarlo todo a que te puedan ayudar es un poco lo que comentaba antes Pachi y a que te tengan que venir a llevar de la mano en todo momento porque eso también yo creo que por un lado desvirtúa un poco la idea y desvirtúa la propia la propia esencia del emprendimiento bajo mi punto de vista sí que es cierto eso que hay determinadas cosas como las comentaba David también antes que resultan excluyentes para determinado tipo de proyectos todas esas cosas sí que se debieran de pulir es decir yo haría más hincapié en que no es tanta la ayuda que te tienen que prestar para desarrollar tu proyecto que está bien algo de asesoramiento eso siempre está bien y hay que ser consciente de que todo el mundo lo necesitamos como la cuestión de los obstáculos que hay a nivel principalmente institucional o de cómo están planteados políticamente esas estrategias o esas acciones o demás David en tu caso sí nosotros recibimos ayuda de ERQUIDE de la Federación de Cooperativas Vascas y luego muchísima ayuda por parte de REAS Euskadi o sea para nosotros es un pilar es un pilar importante toda esa ayuda en toda esa fase inicial de emprendizaje de poner un poco foco en la idea en cómo se va a desarrollar todo esto yo creo que ha sido de las dos principales las dos principales ayudas en muchos casos también no éramos muy conscientes de qué herramientas o qué recursos hay disponibles a la hora de empezar un proyecto no lo hemos tenido nunca claro y la verdad es que tampoco lo hemos preguntado demasiado así que ha sido un poco pues esa prueba y error ese tira para adelante y vamos y vamos viendo y estoy un poco con Aritz creo que la mejor ayuda es que te dejen hacer y muchas veces hay muchísimas dificultades que o sea que no son reales quiero decir que forman parte de una burocracia excesiva que complica demasiadas las cosas y yo creo que esa sería la mejor ayuda que te dejaran hacer y así ya por último porque vamos un poco creéis que existen más dificultades por el hecho de ser joven en el medio rural o sea que pueden existir unas dificultades añadidas me voy a adelantar a todos perdona eso hay que preguntarse a los jóvenes que aquí que aquí nos las podemos tirar de que tal de que tal somos jóvenes bueno no sé yo estoy un poco con Aritz yo creo que yo voy a hablar desde mi caso yo creo que los jóvenes los que son jóvenes vienen mucho más preparados tienen mucha más formación que nosotros yo tengo 46 años llevo desde los 16 trabajando o sea mi formación es otra y yo creo que en el tema del emprendimiento hoy en día lo de joven o no joven ya creo que se va a quedar como en un segundo plano y va a ser si tú tienes idea y ganas eso es lo que va a hacer el proyecto vaya hacia adelante hay muchos jóvenes que emprenden y otros no tan jóvenes que emprenden y otros que no van a emprender nunca porque no quieren o porque están muy bien donde están no sé es mi idea en mi caso simplemente por seguir en la línea que comenta Pachi sí que es cierto que los jóvenes igual vienen con otras ideas yo creo que al final esto es algo generacional y nos ha ocurrido a nosotros con las generaciones mayores y ahora las generaciones más jóvenes les ocurría con nosotros es decir ellos de alguna forma pertenecen a otro mundo mucho más digitalizado mucho más que se maneja mucho más en todos los temas que ahora se están poniendo tan de moda a raíz de la pandemia principalmente como es todo el tema del networking el tal el trabajar en red con otros colaboradores a mucha distancia eso es algo que nosotros quizá nos hemos tenido que adaptar en el desarrollo de los proyectos pero a ellos les ha surgido es algo que por ejemplo lo llevan en su ADN y eso les da una ventaja a ese nivel sí que es cierto que para que para emprender también es importante un puntito de calma y de pausa igual a veces ese ímpetu porque igual que comentaba antes Pachi que no es su primera iniciativa tampoco lo es tampoco en este caso es la mía y sí que es es cierto que cuando eres joven vas con mucho ímpetu y demás pero sí que te hace falta quizá un puntito de pausa o de experiencia en lo que hay luego por ahí porque como comentaba David son todas esas cosas que te vas encontrando de repente y que hay que saber gestionar hay que saber gestionar también esa frustración esos tiempos que son totalmente diferentes de tú puedes tener mucha prisa con tu proyecto mucha necesidad incluso económica de empezar a rentabilizar inversiones que vas haciendo pero luego la propia sociedad el propio mercado al que te dirijas las propias instituciones llevan sus ritmos y eso hay que tener digamos el bagaje para saber sobrellevarlo no ponerse nervioso y andar ahí un poco en la cuerda floja hasta que el proyecto se consolide y eso es lo que quizá el mayor handicap para para la gente que venga igual más joven que habrá de todo habrá de todo pero poniéndonos en un perfil de juventud bueno David pues yo creo que para mí una de las principales dificultades a la hora del emprendizaje sobre todo en proyectos que bueno que sí que lo requieren un poquito más es la búsqueda de financiación o sea proyectos que igual requieren una inversión inicial pues un poquito alta claro si eres joven vives en el medio rural y necesitas acceso a la financiación seguramente tengas muchísimas dificultades ¿no? porque en la circunstancia en la que estamos viviendo los bancos les cuesta mucho soltar crédito muchas veces pues obtenerlo también a través vía el ICO o otras otras vías tampoco es sencillo o sea requiere unas tramitaciones bastante complejas que si no tienes mucha experiencia pues también puede ser algo bastante complicado no sé para mí el tema de la financiación y ser joven son dos cuestiones o sea muy dificultosas y que me parece que también hay que ponerle ahí la atención es muy interesante chicos parece que pasamos a la ronda de preguntas a ver mi compañero Oscar que nos diga si ha habido algunas cuestiones o si alguien quiere intervenir vamos hola bueno buenas ha habido una pregunta porque luego ha habido otra que tenía que ver con una entidad que había hecho referencia a Aritz y ya se lo ha contestado por el chat entonces gracias Aritz por contestar y hay otra pregunta que ha hecho Iván que también creo que es conocido por parte de la gente de la mesa que era ¿qué creéis que falta para que los y las jóvenes vean en los pueblos un lugar para desarrollar su proyecto de vida? ¿qué les diríais? y va para todos los que estabais en la mesa bueno yo creo que muchas veces se ha creído que en el pueblo había que estar con las vacas que no hay más que vacas y animales y si no pues no no estás en el paisaje del pueblo entonces yo creo que todo eso había que quitar había que crear un nuevo discurso nuevo discurso en el pueblo pues estar con otro tipo de proyectos y que bueno yo creo que ahora con el tema de la conexión a internet y demás no se abre un mundo a estar más cerca de todo y que mucha gente que yo creo que ha vivido en el pueblo o se ha creído en el pueblo el arraigo es brutal es como todos todo el mundo yo soy de ciudad y mi barrio es mi barrio y ese arraigo pues en los pueblos yo creo que es mayor entonces los jóvenes yo creo que si tendrían con acceso a estar conectados con acceso en movilidad y y luego yo creo que también tienen un gran problema de vivienda la vivienda yo creo que hay un gran problema de vivienda ya que pues bueno muchos los pueblos muchos caseríos muchas casas se están dejando abandonando se están deteniendo los cascos urbanos casas que pertenecen a un montón de gente que no lo van a rehabilitar donde construir tampoco es la solución no sé yo creo que vivienda conectividad y movilidad yo creo que eso sería un poco la clave la clave Añada que ibas a decir algo más Pachi no 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 era para decir que ya había acabado bueno bajo mi punto de vista estoy totalmente de acuerdo también con con lo que dice Pachi especialmente con la primera parte y de hecho nuestro hashtag principal es cerrando la brecha conceptual y ya ya lo he comentado antes más allá de problemas que puede haber de vivienda y demás que también los hay y eso daría para otras 37 jornadas de red rural nacional y demás que es porque hay casas cerradas y en cambio hay gente que está aprovechando este boom de lo rural que se está viendo para intentar especular con el terreno y construir también y dices pero si hay casas cerradas deberíamos empezar por conseguir que volver a abrir esas casas bien los propietarios o bien que de alguna forma queden disponibles para gente que esté interesada en los pueblos pero bueno eso como digo daría para otros 37 programas entonces en nuestro caso sí que creo que la brecha conceptual entre lo urbano y lo rural que es lo que estamos intentando trabajar desde Poblarte es muy importante es decir el sector primario es algo que siempre va a estar vinculado a lo rural luego está la cuestión el sector primario es muy amplio y aquí tenemos un claro ejemplo de cómo se puede ser innovador también en ese sector primario con David y su iniciativa y creo que en la segunda mesa también tendremos tendremos otro pero bueno el sector primario el medio rural no es exclusivamente sector primario eso es un cliché que arrastra el medio rural desde hace muchísimo tiempo y que ahora ha venido a complementarse de que bueno pues aparte de sector primario es un sitio de esparcimiento no es un sitio al que ir a hacer turismo a comer un buen plato de cuchara y demás bueno el medio rural es muchísimas cosas y en el medio rural se puede emprender o se debiera poder emprender igual que en cualquier otro lugar y yo creo que a la gente joven lo que le falta son referencias internas es decir básicamente yo creo que la mejor labor que estamos haciendo quien estamos emprendiendo ahora nos estamos animando a emprender en el mundo rural es precisamente crear esas referencias internas en el propio medio rural en las propias comarcas que sirvan a esas generaciones que vienen por detrás y que sepan que reside en ellos la capacidad de decidir donde desarrollan su actividad profesional y que quizá en un momento de su vida puedan salir fuera a formarse a coger experiencia a ver mundo y demás pero siempre van a saber que si deciden establecerse en el pueblo o sea que pueden establecerse en el pueblo ya hay gente que lo ha hecho y que es algo realizable y esa lucha de crear esas referencias yo creo que la que tenemos que mantener porque es lo más importante el resto de problemas el resto de brechas probablemente se cierren si conseguimos cambiar este concepto que hay sobre sobre lo rural aún hoy David Sí bueno por añadir alguna cosa más a todo lo que se ha dicho que estoy súper de acuerdo servicios básicos que siguen siendo necesarios en el medio rural y se siguen reclamando y siguen sin existir una sanidad mucho más potente que la que hay en el medio rural en estos momentos infraestructuras básicas el acceso a la vivienda sin ninguna duda es un problema bastante grande y bueno yo creo que añadiría también o sea que es necesario cierto cambio cultural en el sistema educativo actual se sigue primando lo urbano frente a lo rural y parece que lo rural sigue siendo el lugar en el que desarrollar los proyectos un poco de siempre o sea no 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 hay como un discurso favorable hacia esa implementación dentro del medio rural se sigue viendo como un lugar atrás o un lugar bueno creo que ahí desde lo cultural es necesario también dar una vuelta y poner en valor la ruralidad ya sé que andamos mal de tiempo pero si me permitís a raíz de lo que acaba de decir David que sepáis nosotros hace ya ocho meses o así desde TUSIA realizamos un vídeo es un poco largo pero es entretenido os animo a verlo creo que está en Youtube que se llama el concepto de lo rural en el que nos dimos cuenta de que la RAE en esa necesidad de cambiar culturalmente el concepto que se tiene sobre lo rural al que también hacía mención David la RAE aún mantiene como segunda acepción para la palabra pueblo la descripción población de menor categoría entonces nosotros hicimos un vídeo les estuvimos apelando con la excusa de ese vídeo para que bueno quitasen esa acepción de la RAE y del diccionario pero bueno eso es simplemente como una anécdota para que veamos un poco en qué punto y lo que cuesta revertir toda esta situación que luego provoca eso que haya una diferenciación en los servicios con los que se dota al medio rural etcétera daros las gracias a los tres por vuestra participación y vuestras aportaciones y nada si queréis seguir en el chat por si acaso alguien nos pregunta alguna cosa y contestar desde ahí ya lo siento mucho pero es verdad que nos hemos ido y nada daros las gracias y pasamos a la segunda mesa gracias David gracias Pachi gracias Ari por vuestro punto de vista gracias a vosotras gracias y a vosotras gracias pues vamos a pasar a la segunda mesa donde vamos donde el título de la mesa es emprendedores en el medio rural una aventura que merece ser contada a ver si tenemos por ahí a nuestros participantes de la segunda mesa si espera un segundín que estoy estoy en ello podéis ir viendo en el chat enlaces de interés que se van colgando si he colgado también el que acaba de comentar creo que he dado con él si el de me falta me falta vale por aquí tenemos a Chema a Sergio y ya está Nacho también os dejo vale muchas gracias Oscar recordaros chicos que os tenéis que activar el micro y la cámara hola buenas a ver Chema y Sergio si os parece hacemos un poco lo mismo os doy una entradilla inicial y ya presentáis un poco vuestro proyecto hola Chema hola nos falta Sergio por activar el micro ¿tienes algún problema Sergio con el micro? no sé si es que igual no se lo puede activar ahora creo la cámara no te oímos ahora creo a ver habla Sergio no te oímos ahora lo tienes desactivado a ver si mi compañero Oscar puede echar un vistazo si os parece mientras Sergio va activando va activando el micro empezamos Chema por ti y por la parte de delicados en cultivo micológico de sitaque en del ICA si venga pues si quieres ir haciendo la presentación mientras Sergio activa el micro vale pues nosotros hace ya unos 7 años empezamos con un pequeño cultivo de setas sitaque aquí como has dicho en el pueblo de Délica en Álava y bueno empezamos con con la distribución y con de las setas en fresco y luego poco a poco pues hemos ido sacando alguna cosita más como son conservas ahora estamos desarrollando pues otro tipo de de productos elaborados y y bueno eso es un poco así básicamente lo que lo que hacemos bien pues seguimos con con Nacho de Parecia Nacho Beltrán de Mendial de Corgía una panadería artesana y ecológica en Maestu si nosotros hicimos un poco el cambio así como prototípico trabajamos en una multinacional en Barcelona y queríamos dar un salto al medio rural y y elegimos elegimos venirnos aquí a Maestu teníamos colegas que nos que nos animaron para pues eso empezar a hacer pan y empezamos también haciendo algo de de verdura y después como es muy difícil hacer algo así tan romántico como te lo imaginas de que a ver que varias actividades pues nos fuimos centrando en el pan que era bueno nos gustaba también y nos nos salía fácil concentrarnos ahí y llevamos desde el 2014 empezamos un poco antes con las pruebas pero 2014 hacemos pan artesano y ecológico en Maestu Alba pues seguimos con Sergio González Sánchez de Ortutica ahora de alimentación agroecológica de Mundaca hola que tal nosotros somos una asociación lo que hacemos es bueno trabajar la alimentación desde una perspectiva agroecológica digamos que tenemos un poco articulados las actividades de la asociación en tres pilares en tres grandes grupos que sería la producción de alimentos tenemos una huerta ecológica en Busturia de donde bueno pues tratamos de abastecernos en la medida de lo posible pues el producto para hacerle pues bueno pues el tipo de acciones que solemos hacer o el tipo de eventos que sería el segundo pilar que es la transformación del alimento a través de un servicio de catering en el que bueno pues utilizamos principalmente el producto ecológico y el producto local y de temporada y el tercer pilar y para nosotros digamos que igual es un poco más importante que sería la transformación social o la formación que es un poco pues bueno pues principalmente con niños y niñas que nos gustan más que los que los adultos que ellos todavía se pueden salvar nosotros creo que ya tenemos más difícil y bueno pues trabajamos un poco pues lo que hacemos en la asociación ¿no? pues desde la huerta al tema de cocina y un poco a esto nos dedicamos pues muy bien gracias por las presentaciones empiezo a haceros las preguntas ¿qué conocimientos tanto técnicos administrativos o empresariales y recursos acceso a vivienda o financiación consideráis más necesarios tener para llevar a cabo vuestro proyecto de emprendimiento? si quieres Chema comenzar tú a ver pues nosotros cuando empezamos conocimientos empresariales cero porque nunca habíamos bueno siempre habíamos trabajado por cuenta ajena luego administrativos pues los básicos que cada uno puede saber por su vida normal y técnicos también cero porque la verdad es que cuando se nos metió en la cabeza este proyecto pues empezamos a intentar formarnos e informarnos de cómo podía podíamos enfocarlo un poco y no no encontramos nada y por aquí cerca vamos en Euskadi nada de nada entonces pues mucho investigar por internet mucho pues gente que conocía no sé quién tal y visitar a los pocos que también nos daban la opción de querer contarnos algo porque eso sí que fue una barrera que encontramos importante al principio que pues sobre todo la gente los grandes productores de setas de que están en la Rioja así pues no no nos dejaban vamos hablar con ellos ni enseñarnos nada ni entonces bueno todo fue prueba error ir haciendo pruebas poquito a poco cagándola perdiendo pasta y volviendo a empezar y así así hasta que poco a poco nos hemos ido encontrando nuestro hueco y nuestra manera de producir que no sé que no sé si será la mejor pero bueno es con lo que con lo que estamos avanzando y luego en nuestro caso el tema de acceso a la vivienda y así bueno nosotros aunque la explotación tenemos en el pueblo de Délica que es la donde está la casa de mi familia de la familia de mi mujer mi familia política que suena un poco mal pero no es donde vivimos nosotros vivimos en Yodio yo soy de Yodio de siempre entonces nosotros ya vivíamos en Yodio esto está cerquita entonces pues bueno aquí tenemos montada la explotación pero lo que es vivir vivimos en Yodio entonces temas de acceso a vivienda y esto no hemos no hemos necesitado luego sí que es verdad que que todo lo que son las instalaciones y todo donde he podido yo montar la explotación pues ha sido algo que hemos podido hacer fácil porque era de la familia como quien dice entonces pues ahí hemos tenido suerte y luego financiación nosotros siempre hemos sido los que hemos sido poquito a poco al principio pues tiramos de todos los ahorros que teníamos para arrancar y luego pues poco a poco vamos avanzando pues como digo yo cada que hacemos un montoncito pues vamos vamos avanzando dándole otra vueltita al proyecto y así estamos que igual no es la mejor manera porque ahora después de 6-7 años sí que digo si hubiese pedido pasta para hacer esto en concreto ahora estaría en otro punto pero pues no sé mi manera de pensar es otra y era otra y seguimos seguimos así siempre con miedo de pillarnos los dedos entonces pues preferimos ir poco a poco y así arriesgar menos en tu caso sí yo el resumen sería que todo ayuda y nada es imprescindible o sea necesario como está dice Chema no es nada puedes partir de cero y seguro que con tesón y buscando herramientas vas a conseguir para nosotros hemos hecho los pasos muy poco a poco sí que no hemos necesitado en ningún momento siempre hemos hecho con recursos propios prácticamente hasta este último paso que hicimos hace dos años con recursos propios porque hemos empezado muy despacito empezamos en una casa de paja porque no teníamos acceso a ningún local empezamos en una casa de paja aprendiendo después nos cedieron el antiguo centro social tuvimos que quitar la barra del pueblo de Azaceta un pueblo de 30 habitantes y pusimos el primer obrador allí y después cuando vimos que nos asentábamos como proyecto pues ya construimos un obrador aquí en Maesto que era donde vivíamos y donde queremos vivir y una casita al lado que es donde vivimos en el tema de formación pues yo soy abogado economista en teoría eso tendría que ser una no pues una buena ayuda para para emprender o para relacionarte con la administración y con pero la verdad es que tal cual creo que en todas las administraciones con las que he tratado me han dicho que tengo que contratar un asesor para que me gestionase los papeles entonces bueno pues eso te quiero decir que por muchos conocimientos que tengas las dificultades son son importantes entonces yo creo que lo que hay que hacer es ir adelante con lo que se tiene y intentar lo que no se tiene pues ponerse si no tienes financiación tratar de conseguir con todos los medios que hay hoy en día si no tienes formación técnica pues tratar de conseguirla por ejemplo nosotros en la parte técnica en la parte técnica en la parte del oficio sí que hemos tenido un montón de ayuda en el sector del sector del PAN nos han abierto un montón de obradores seguimos teniendo visitas intercambio de recetas cambio de experiencias es una pasada yo en esa parte en la parte del obrador animo a la gente eso a que intente conocer quizá hay sectores peores que como y luego también generando redes como por ejemplo tenemos con Chema más esquivarás que un grupo pues también ahí te puedes apoyar hay conocimiento la gente y hay gente que está abierta entonces buscar buscar lo que las carencias buscarlas y Sergio en tu caso en nuestro caso pues no sé todo dificultades es decir desde el comienzo de que vas a instalarte a un entorno rural en el que lo rural ya ha desaparecido por completo es decir que la actividad del sector primario se reduce un poco a la etnografía o a determinados días para el folclore y el jolgorio y poco más nosotros en nuestro caso tenemos un poco el modelo ese del taller o de la empresa o de nadie vive no podemos vivir en el sitio donde trabajamos por un lado está la huerta que es como ir a la fábrica en la que bueno pues digamos que esa fue la única ayuda que hemos tenido en cierta manera un poco por parte de la administración que fue que estamos dentro del banco de tierras de la diputación de Vizcaya y bueno pues así a priori está muy bien porque joder pues bueno ha sido el primer acceso a la tierra pero bueno pues luego cuando empiezas a funcionar te das cuenta de que el terreno se le cumplen los requisitos para cultivar pues bueno que se dan una serie de circunstancias que dices bueno pues que realmente igual tampoco eres pero bueno dentro de lo malo pues bueno es un poco lo que hay y bueno no sé un poco me gustaría quedarme en eso en el tema de que ha desaparecido lo rural entonces aquí es muy difícil el implantarte en una actividad porque es que realmente no existe el sector incluso el poco que existe es un modelo muy distinto al que podemos hacer nosotros la agricultura ecológica entonces pues bueno a veces tenemos la sensación de que te tratan como que bueno estos han venido a jugar están están aquí como a pasar el rato ya se aburrirá en algún momento y no sé y a nivel de concepto de pueblo yo venía con no sé pues igual con otro concepto mucho más idílico igual y la realidad me ha puesto que en nuestro caso ha sido muy hostil en nuestro caso ha sido muy hostil y te tratan como el de fuera y dices pero como de fuera pero soy del pueblo de al lado es como no sé yo veo en ese sentido a mí por lo menos no se nos ha facilitado mucho mucho la instalación en el en el medio y bueno pues es un poco cuando tú nos presentabas que estábamos en Mundaka dices joder la oficina está en Bermeo el no sé qué en Mundaka la huerta en Busturia y dices joder ven un jaleo bueno eso es un poco la realidad a nivel formación pues bueno digamos que bueno nosotros le hemos ido dando forma al proyecto como hemos querido entonces pues bueno pues digamos que se ha ido adaptando un poco a nuestras capacidades o a nuestras habilidades y el tema de pues bueno de financiación pues también como decía Chema pues también de recursos propios bueno como decía Nacho también o sea somos partidarios de que bueno de que el trabajo tiene que pagar las inversiones y no como es el modelo un poco que nos tratan de vender de bueno a métete inversión gorda y ya estás cogido ya no te queda más remedio que estar todo el día enganchado ahí en la huerta para poder pagar esa financiación que en muchos casos no se obedece a unas necesidades tuyas sino bueno pues no sé a unas necesidades de quién porque realmente nadie necesita una instalación ultramoderna última generación cuando casi quiera ni sabe si va a estar a gusto o el proyecto tiene posibilidad de salir adelante porque realmente ninguno de los que empezamos el proyecto pertenecemos al mundo rural todos venimos de la ciudad pues decir oye no mira oye métete pues porque sí el tractor también de lo mejorcito tal pues bueno realmente no sé si es las necesidades que tiene aunque tenemos la gente que emprendemos o empezamos un proyecto pues os paso a haceros la siguiente pregunta habéis tenido que replantearos el proyecto en más de una ocasión es decir consideráis que os tendréis que volver a reinventar de nuevo dadas las circunstancias económicas sociales y ambientales que estamos viviendo Chema empiezo yo nosotros casi desde el minuto uno ya tuvimos que andar replanteándonos porque nuestra idea no era tener un cultivo de de Sitake como la actividad principal nosotros creamos un proyecto súper idílico en el que el Chacolí y unas viñas de Chacolí iban a ser el centro de lo que era el proyecto y esto de la seta y alguna cosita que teníamos por ahí pues iba a ser como un complemento para pues ir tirando durante el año en lo que se vendía tal cual llegó un momento en el que la realidad nos puso en nuestro sitio y bueno yo me di cuenta de que en ese modelo de viticultura que había en ese momento aquí con el tema de Chacolí yo no quería participar me decepcionó bastante entonces claro por otro lado el tema del Sitake ya nos estaba nos estaba comiendo ya mucho tiempo le estábamos dedicando ya muchas horas nos requería mucho tiempo y aposté por por ir al 100% con el tema del Sitake entonces claro desde ese momento ya te replanteas y luego pues aunque más o menos el proyecto una vez que dimos ese replanteo pues está siguiendo más o menos su cauce sí que creo que las circunstancias y los momentos te pueden hacer replantearte los proyectos en mi caso de momento ya te digo que que no lo hemos replanteado pero en la cabeza hay muchos replanteos todos los días vienen cosas nuevas que dices y ahora tiro por aquí y tal pero bueno de momento vamos seguimos la línea Nacho en tu caso nosotros bueno al principio ya he contado antes que también teníamos una idea un poco más así idílica de unas gallinitas un huerto hacer un poco de pan y algunas abejas que polinizan y dan miel pero bueno nos fuimos cerrando pero ya llevamos muchos años haciendo pan y bollería y creemos que eso que en la línea que del proyecto pequeño sostenible ligado al territorio que tenemos marcada desde desde esos inicios es una garantía de de tranquilidad es decir no es no es ser ambicioso en en un business no ni ser no nos consideramos emprendedores ni nada de eso sino simplemente es un medio de de vida para la familia para las familias que estamos aquí vamos Sergio en tu caso os habéis tenido que replantear o consideráis que en nuestro caso vamos que se nos ha ido al garete por completo en este último año el proyecto fíjate que estaba diversificado que tocábamos un montón de actividades pues prácticamente todas ahora mismo y de hecho bueno se nos hace bastante difícil incluso el poder organizar el futuro a corto plazo porque tampoco se sabe muy bien o sea trabajamos con público trabajamos de cara a la gente si no se puede la gente mover de pueblo hay mucha incertidumbre en ese sentido y bueno reinventarnos pues bueno no sé yo creo que ya es difícil a veces acertar en un proyecto como para reinvertar y encima volver a acertar en otro proyecto y bueno nosotros tenemos ya un poco ya marcadas cuáles son las líneas estratégicas o las líneas un poco del proyecto y bueno pues dentro de esas líneas pues bueno pues ahí está un poco la reinvención pues haremos cursos de una cosa o de otra pero bueno en principio el proyecto está claro tiene unas líneas y el tema de reinventarlo más bien adaptación eso es eso es bien pues la siguiente pregunta que os quiero hacer es ¿qué petición le haríais a las administraciones públicas? Chema haríamos tantas peticiones pero nos hacen tan poco caso que yo ya he desistido ya no ya no me molesto mucho en pedir nosotros yo siempre he pensado que los que somos pequeños en mi caso que soy un productor muy pequeñito y tengo pues un proyecto así aparentemente pequeño no no pintamos mucho para las instituciones o sea yo creo que lo que les gusta es como decía Sergio al principio que tú te metas te metas en un en un tractor te metas en una explotación de la leche que sí que te ayudan si te voy a dar un montón de pasta para que hagas todo esto pero es una manera de agarrarte y ya te digo a mí en mi caso no no he tenido no he tenido ayudas sí que pediría que se facilitasen un poco las cosas bastante nos cuesta por el mero hecho de ser pequeños sacar adelante proyectitos y cosas que se nos van ocurriendo como para llegar contra un muro y que te digan es que si no tienes hecho todavía esto es todo muy la burocracia que se dice siempre es muy complicado y a mí me desanima muchísimo cada vez que quiero presentar algo y que me empiezan ya a pedir cosas pero si esto para qué si no hace cosas que no hacen falta pero el papelito el papelito y hay muchas cosas que no hemos puesto en marcha porque hemos hemos acabado hasta la picha de de tener que dar vueltas para nada y nosotros lo que nos gustaría habernos encontrado es acceso a locales a vivienda y a y a tierras que nos hubiesen facilitado eso es lo que nos hubiese hecho mucho más fácil el camino más rápido más casi más que la financiación ni subvenciones etcétera entonces es lo que pedimos para los que vengan detrás porque nosotros ese paso ya hemos ya hemos solventado y sí que es importante en dos puntos que pueden ayudar es que no apliquen normativas industriales es decir no somos industrias somos artesanos creo que en Francia hay un ejemplo bastante mejor de cómo gestionarlo polígonos industriales maestro 300 habitantes polígonos de miles de metros cada empresa que no hay ni siquiera trabajadores aquí para llenarlos pues pequeños polígonos artesanales en lugar de industriales normativas adaptadas a pequeñas explotaciones y después siempre lo digo compra pública hablaba Sergio creo que tienen ahí el ejemplo de los comedores escolares relativamente cerca en Guernica que hay uno de los pocos casos en los que se ha permitido en la comunidad autónoma vasca que no sea la alimentación industrial de nuestras hijas aquí en Vendialdea lo estamos pidiendo quizás es un no yo creo que todos los que trabajamos así en pequeños proyectos preferimos preferimos que haya demanda que no subvenciones entonces es muy fácil el cambio de modelo si se quiere entonces eso en resumen esos cinco puntos estoy un poco de acuerdo con lo que dice Nacho es que al final yo tengo la sensación de que cuando te juntas con la administración que hablamos idiomas totalmente distintos es como una conversación a veces de un sorbo y un mudo es que no nos estamos entendiendo tenemos unos conceptos tan distintos de lo que es el sector primario de lo que queremos que es imposible y luego muchas veces pues te encuentras de que realmente el proyecto tampoco tiene encaje en ningún lado a qué te dedicas qué haces eres agricultor eres cocineros a no no y de cara a pedir a poder pedir subvenciones o ayudas pues eso pues te encuentras de que no entras ni en agricultura no entras ni en ni en empresas de restauración no entras en nada porque realmente es digamos es un proyecto que se ha tejido con sus propias características no no tiene digamos un equivalente entonces pues nos pasa un poco eso y cada vez que tienes noticias de administración normalmente es para poner muchas trabas visitas controles fiscalización cuando realmente cuando luego tienes un mínimo problema no sabes nunca a quién llamar entonces no sé yo creo que eso pues también nos pasa por el mismo su modelo es muy distinto al que podemos proponer nosotros y tampoco se ven con mucha voluntad de cambiar comentaba Nacho el tema de los comedores escolares está muy bien pero ya es que lleva tres años la experiencia pilotos en la que colaboramos con otros agricultores pues ya creo que ya se ha podido demostrar que es un modelo viable que se puede hacer y por qué no lo estamos haciendo ya que es decir el dinero público vamos a gastarlo en lo que realmente les quiere porque creo que es unánime la decisión o bueno la opinión de que el comedor escolar es muy mejorable y que puede ser revolucionario también o un poco motor o tractor del sector primario también nosotros para abastecer una escuela de Bernica una escuela entre cinco agricultores no llegamos ni a cubrir ni el 20% posiblemente de toda la producción del año o sea en Bernica hay ocho escuelas en Bernica hay otras tantas o sea es que haría falta que se instalara gente pero vamos a trope en ganadería en agricultura en panadería en tantas actividades ¿no? que podrían tener y ya no solo las escuelas sino residencias de ancianos tantos sitios públicos ¿no? en los que hay un comedor ¿no? Pues muy interesante chicos os paso a hacer la siguiente si tuvierais que dar un único consejo a una persona joven que va a empezar ahora a emprender ¿qué le diríais? que corra que corra pero ¿para dónde? ¿de corras y pero para ¿a dónde? adelante adelante que corra para adelante yo creo que joven o no joven que hay que ser valientes y si tú en tu cabeza lo tienes claro y o sea no hay que emprender a lo loco y mira que lo diga yo que lo mío fue una locura pero no sé yo creo que hay bastantes oportunidades y y hay que saber buscarlas y bueno y que se fijen un poco en lo que hay y que hablen que hablen con que se olviden de porque parece que cuando quieres hacer algo esto lo primero que haces es ir a las administraciones a que te asesoren o te aconsejen yo creo que yo creo que lo mejor es ir con la gente que ya está o estamos intentándolo o que lleva tiempo haciéndolo y preguntar y se van a ahorrar pues un montón de trabas de de fallos que nosotros ya hemos cometido pues se los podemos ahorrar que hablen con la gente que ya y que vean otros proyectos y que eso es un poco lo que les diría y que desarrollen el proyecto que quieren desarrollar que se olviden de las subvenciones y de las normativas no del todo porque pero pero que no que no se centren por las normativas ni por las subvenciones ni por el plan financiero que no que que se hagan un plan financiero para entender qué gastos van a tener pero que no que no se guían solamente por por las normas de la economía que no oficial porque porque no ayuda porque nosotros estaríamos haciendo pan en un polígono industrial y distribuyendo en macro furgonetas y y ese es el modelo y y se pueden hacer otras cosas y estar visitando otra otra gente y y y haciendo red que intenten hacer red con otros productores de otros de otros sectores y o sea de su misma onda pero de de otros sectores y del mismo sector que somos compañeros que no somos que no somos competencia que somos compañeros que 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 somos muy pocos así que súper importante lo que ha dicho Nacho de las subvenciones que al final a todos nos mola la que peguen dinero pero que o sea nadie da dinero gratis o sea las subvenciones yo he visto que te pueden llegar a atrapar y te obligan a ir a eso a que Nacho tuviese que haber montado un obrador gigantesco vender no sé cuántos kilos de pan a la semana y esto es otra cosa o sea está muy bien que nos ayuden porque y es necesario pero pero cuidado con el dinero fácil tu punto de vista no vamos sin duda alguna que cualquiera que tenga una una mínima idea una ilusión sobre todo ganas que vamos que se tiene de cabeza hay que ser un poco flexible al final muchas veces de la idea original o de lo que tratas de visualizar de cómo te gustaría estar no tiene nada que ver luego cuando llega pero siempre es mejor que lo que que lo que ya estabas pensando entonces vamos yo por mi lado por lo menos animo a todos y los proyectos son válidos muchas veces y técnicamente le hemos dado mil vueltas lo hemos valorado de mil maneras entonces bueno evitar miedos y y darle porque al final son proyectos en los que está nuestra vida detrás ¿no? es un trabajo ligado muy estrechamente a la vida de las personas que componemos el proyecto y así una pregunta como para ya recopilar todo después del esfuerzo que habéis realizado y que demostráis diríais que ha valido la pena Chema yo creo que está valiendo la pena sí y eso que yo estoy ahí últimamente con esto de las olas para arriba y para abajo pues yo estoy igual tan pronto estoy arriba que estoy que vamos que quiero hacer no sé qué como que de repente estoy abajo que lo quiero mandar toda la mierda pero bueno esto debe ser lo normal sí que sí que vale la pena y yo en mi caso fue un proyecto que fue algo raro que nadie confiaba en mí y te hablo de mi entorno me decían ¿dónde vas a poner setas japonesas? era como algo raro todos te decían ¿por qué no pones más vacas? ¿por qué no pones? es mi proyecto es mi lo estoy haciendo lo he hecho y lo estoy haciendo como yo creo como yo he querido y pues está valiendo la pena sí Nacho sin dudar te haces dueño de tu destino puedes dedicarte a lo que quieres en la dimensión que quieres darle el volumen a la parte laboral que quieras una vez que has dado los primeros pasos que quizás te exijan más y yo animo a todo el mundo a que lo haga que al final te puede ir bien o te puede ir mal pero igual que en la multinacional en la que estaba yo trabajando en Barcelona en las oficinas acaban de hacer un ERE de 1.100 personas entonces te quiero decir que la seguridad no está en ningún sitio más que donde tú la busques entonces los miedos hay que quitárselos y ir a por lo que quieras de momento me sigue mereciendo mucho la pena vamos no me plantearía o en ningún caso poder volver al trabajo que hacía yo personalmente anteriormente vamos sí, sí merece la pena pues muy bien chicos si os parece vamos a pasar Oscar no sé si si hemos tenido alguna pregunta a través del chat o si alguien quiere intervenir buenas no hasta ahora nadie ha hecho ninguna pregunta por el chat pero vamos a preguntar por si alguien quisiera intervenir en directo si alguien quiere podría levantar la mano y podría unirse al debate a ver si alguien quiere intervenir nadie nos ha levantado la mano sí que es que estaba hablando y tenía el micrófono apagado por el momento nadie nos ha levantado la mano pero bueno alguien incluso de los propios compañeros de la anterior mesa podrían intervenir también como unos están una fase más avanzada hay alguien que pregunta administraciones ligadas a la política pone así cómo hacer cambios que comentáis casi a lo mejor si veo quién es la persona que me si quieres mira creo que se llama Elía Elía si quieres intervenir en directo no habría ningún problema si quieres entrar en la mesa para que desarrolles tu pregunta mejor la podemos mira la he invitado a que se empiegue hola Elía hola que tal me oís sí perfecto sí perfecto bueno me voy a presentar yo trabajo en la comunidad de Madrid en el área de educación ambiental he dirigido algún curso de emprendimiento a través de empresas que contratamos a través del área de educación ambiental trabajamos en proyectos también de impulso de la economía social sostenible dentro de comarcas de la Sierra Oeste la Sierra Norte de Madrid etcétera entonces bueno en los cursos que he realizado pues sí un poco mi experiencia desde la propia administración es la dificultad que tiene el ciudadano para solventar esas gestiones que decís y esa utilización de los suelos con toda la cantidad de burocracia de legislación complicada yo muchas veces pienso no sé muy bien dónde está la solución quizá eso a nivel de legislación nacional legislaciones autonómicas pues eso facilitar determinada legislación y no tratar de la misma forma al pequeño agricultor o al gran agricultor o a las grandes explotaciones bueno a mí me resulta complicado y nada simplemente eso comentar la jugada gracias Elía de nada no sé déjala Oscar por si acaso yo creo que ahora los políticos la política en general está a otras cosas y y no no se va a preocupar en estos momentos y más en Madrid que estáis como estáis ahora en temas en proyectos pequeños en proyectos rurales y en proyectos que realmente a ellos les van a dar suena mal pero poco beneficio los políticos pues son digamos como empresas y lo que quieren es que haya beneficios para que haya impuestos e ingresos para que luego pues ellos puedan hacer las cosas que que crean que es lo mejor para el ciudadano o no pero bueno son siempre van a optar más por las grandes empresas por las macro panaderías por las macro empresas de catering que por pequeños productores creo yo es mi opinión si yo intentando ser un poco más optimista que Chema no lo has puesto fácil Chema intentando ser un poco más optimista yo ahí por ejemplo una cosa que se puede hacer muy sencilla son ventanillas únicas es decir no alguien que te atiende pero luego pasa al siguiente de la fila ADR que después pasa a una sociedad semipública que gestiona para el gobierno no siete intermediarios sino uno que se comunique con el resto de administraciones yo siempre cuando me preguntan por tema bueno yo abogo por la acción directa si me permite la forma de decirlo que la gente haga a pesar de pero bueno cuando te encuentras con la necesidad de pedir unas ayudas o porque te convienen en la parte que estás haciendo nosotros hay un ejemplo muy claro que nos pasó que es que hicimos un obrador con despacho y nos consideraron una parte con un único IAE y nos consideraron una parte de la actividad industria agroalimentaria y de otra parte de la actividad comercio y entonces uno estaba amparado por Líder y otro por Leiatu que es el programa de que además estaba totalmente enfocado a a la exportación etcétera eso dado para otro rato de charla entonces ir ahí con un administrado pequeñito sin recursos porque tienes que estar haciendo pan y los ratos que puedes encontrarte con ese monstruo discutiendo entre los dos entre los dos gestores de las distintas administraciones que bueno que todos eran gobierno vasco que gestionaban las ayudas discutían entre ellos no si esto sí esto te toca a ti esto para ti el baño que es compartido que donde lo pongo entonces eso es fácil es fácil con un poco de voluntad poner poner intermediarios que nos faciliten la vida sin tanto y que no tengamos que tener tanto conocimiento ok que tenemos que ser responsables de nuestros proyectos conocedores de nuestros planes financieros pero tenemos que ser conscientes de donde nos estamos metiendo porque no no hay que ayudar o sea hay que ayudar a que la gente sea consciente pero pero facilitar facilitar ese camino es sencillo es sencillo no sé no sé no sé no tengo no tengo no sé o sea no veo es que es un poco lo que decía antes que como no hablamos el mismo el mismo idioma es muy es muy complicado ¿no? es muy complicado al final llegar a llegar a entenderte yo también soy no sé un poco partir de lo que decía Nacho bueno pues al final también siempre estamos buscando soluciones fuera también cuando muchas veces pues bueno pues también nos toca igual también asociarnos también a nivel de sector o tal que somos un sector muy atomizado cada uno a su guerra cada uno en su batalla y es verdad que bueno que bastante tenemos ya con nuestras batallas pero si es verdad que al final las cosas parten de la base no veo que la administración vaya a venir a darnos ningún tipo de solución de ningún tipo entonces pues bueno pues creo que nos toca más igual generar esas redes generar esos grupos de trabajo de colaboración que nos permitan pues un poco lidiar con todo esto Elia no sé si han contestado a tu pregunta o te gustaría matizar No yo creo que que han ido directos a la solución a mí me ha parecido interesante el asociacionismo la cooperación las redes la visibilidad de vuestras iniciativas el poder ponerlo común a través de de instituciones nacionales como Rural Nacional estos cursos que estáis haciendo yo creo que puede ser lo más interesante divulgarlo el boca a boca que la gente conozca en los pueblos lo que estáis haciendo y me parece que por ahí deben ir los tiros no tanto esa esa comunión ¿no? de administración esperar la ayuda de las administraciones por ahora lo veo difícil así que bueno me habéis respondido muy bien Gracias Celia Gracias Celia te dejamos hay Aritz que quiere que quiere decir algo así que le voy a pasar a la mesa Elena ¿no? ah perdón es que se me ha ido espera a ver ha bajado entonces el brazo ah no tenemos a Elena Sardiña no sé si quiere ah vale pues espera que la doy paso no perdón perdón me he confundido he tocado sin que ah vale perdón eh espero a ver me decías que Aritz ¿verdad? de la otra mesa sí lo único es que lo que no sé es porque vale es que me he equivocado al dar al a ver de dar a Aritz he dado a a ella no pasa nada espera un segundo estos problemas técnicos de las jornadas online espera a ver Aritz ya puedes ya puedes activarte cuando puedas hola de nuevo Aritz tienes el micro apagado que si hay gente por el que quiera comentar que yo he hablado mucho no por el momento no ah bueno eh al hilo de lo que están comentando ahora de bueno la financiación y demás ¿no? y como las las digamos que las políticas se hacen para las grandes corporaciones algo muy parecido está sucediendo ahora y en el entorno rural también sabemos algo de eso porque porque el territorio es algo muy apreciado por esas nuevas iniciativas en el sector de la energía ¿no? es decir aquí en nuestra comarca se está hablando ahora mucho de la necesidad de crear energía renovable y hay esa dicotomía y hay esa dicotomía de bueno necesitamos energía renovable la necesitamos rápido porque no potenciamos las pequeñas comunidades energéticas ¿no? que son soberanas y son del pueblo y demás y dejamos de de potenciar megaparques etcétera etcétera ¿no? igual bueno yo creo que las instituciones tienen su apuesta hecha y ahí hay poco que hacer y sí que quería comentar que no sé si ha salido aquí yo creo que no lo he escuchado en ningún momento ¿qué expectativas tenemos en general en este foro de que esos fondos next generation ¿no? que están por llegar europeos para de alguna forma sacarnos de esta crisis al medio rural y la despoblación y todos estos temas que se vienen tratando no sé qué expectativas tenemos de que de que pueda llegar algo y y eso sea un efecto ducha así y no vaya a sota caballo rey como suele ocurrir habitualmente tema si quieres yo como dice Nacho estoy muy pesimista yo no sé yo no lo veo así a corto plazo creo que todavía no todavía tendríamos que tendríamos que pelear mucho para que para que esas cosas lleguen y y eso no va a ser a través de las administraciones va a ser pues como decíamos a través de redes a través de asociaciones que que son las que se mueven en esto en este ámbito porque de de las instituciones no creo que no creo que interese eh dedicar eh o destinar gran parte de ese dinero de esas subvenciones que vayan a llegar a pues eso a pequeños proyectos Nacho por tu parte si yo insisto eh aquí teníamos como sabes que desde muy cerquita a Isaac Puente el médico el médico de Maestro era un anarquista que que abogaba por la acción directa y es lo que tenemos que hacer tenemos que conseguir que venga otra gente que tenga facilidad para hacer a las viviendas porque el modelo de las subvenciones que vienen desde desde Europa y pasan por por muchas manos pues al final yo creo que eso no se va se va viviendo en la historia muchas veces y y al final es poco efectivo para para la población entonces bueno yo creo que hay que apostar por no tantos euros sino sino medidas y acción y acciones locales vamos ni se nos había ocurrido por la cabeza el que pudiéramos llegar a optar tan siquiera a algunos envidios de de eso que va que va vamos bueno es que como en teoría ellos lo están planteando así ¿no? desde las instituciones políticas de los ministerios y demás está planteando como que se está trabajando en iniciativas para conocer valga la redundancia las iniciativas locales para que eso de alguna forma perme sea permeable ¿no? a esos estamentos en los que siempre se iba quedando todos los fondos y nunca llegaban ¿no? pero estoy de acuerdo con Nacho ¿eh? Chema que te mande Nacho unas cookies de ahí de Mendial de Coguía que con eso el optimismo el optimismo entra de repente las conozco las conozco las conozco por eso creo que tenemos alguna pregunta más ¿no? sí está David que también quiere participar así que despido a Aritz y vale y paso a la mesa espérate hola David ¿estás sin sonido? ahora ¿ahora? ahora nosotros sí hemos podido estudiar los fondos en Next Generation esto está dirigido aquí en este está dirigido o sea solo las empresas grandes tienen la capacidad de hacer la transformación que la Unión Europea en este momento requiere ya está estamos fuera y además si aunque no viniera desde ahí ya tan marcado como viene las empresas pequeñas no tenemos ninguna capacidad de poder redactar un proyecto de esas características es absolutamente imposible no podemos hacer solo quería comentar eso o sea con lo cual ya queda patente la desigualdad que se plantea con estos fondos gracias gracias David por la aportación no sé si tenemos alguna pregunta más Oscar no ahora mismo no hay nadie que ni por el chat ni por no han levantado manos por el momento de todas formas ya son sí pues si os parece chicos os voy despidiendo muchísimas gracias daros las gracias a vosotros y a la anterior mesa si vosotros esta jornada no hubiera sido posible gracias por todas las aportaciones tan necesarias y espero que nos veamos pronto que nos volvamos a ver pronto muchas gracias chicos gracias a vosotros vosotros y nada dar las gracias también a todos los asistentes a la jornada recordar que mi compañero Oscar va a colgar una encuesta en el chat para que rellenéis y podamos mejorar en futuras jornadas no sé si ya la colgaste Oscar hay una sí pero la vuelvo vuelvo a poner el enlace para que si alguien se le ha perdido pues pueda rellenarlo para antes de finalizar la jornada que hagan una pequeña evaluación de la misma para mejorarla para próximas ocasiones vale y eso simplemente dar las gracias por la asistencia espero que la jornada haya sido de provecho y bueno nos veremos en próximas jornadas muchas gracias gracias Gracias.